todos en alguna ocasión u otra hemos sentido a dios lejos si o no sin embargo su proximidad a nosotros no depende de si lo sentimos o no el problema de nosotros mis hermanos no es que dios esté distante si en realidad fuésemos honestos en ocasiones la manera en que dios hace las cosas puede llevarnos a sentirlo lejos o cuestionarlo porque simplemente no lo entendemos de hecho la biblia está llena de personas que honestamente le dijeron adiós señor porque porque yo porque esto porque ahora nuestro problema es que pensamos que si dios no actúa cuando nosotros se lo pedimos vamos a perder las oportunidades o los recursos para que se nos facilite la vida nos gusta estar preparados pero dios mis hermanos no tiene prisa y dios cuenta con todos los recursos del mundo de manera que la próxima vez que tenga que esperar recuerde dos cosas la primera es que esperar renueva nuestras fuerzas y la segunda es que esperar refine nuestro carácter